¡Valivieso! ¡Valivều! ¡Valivieso! ¡Gracias, compadre! ¡Valivieso! ¡Valivieso! Hombre, la esposa del amigo Abimael y a su hija. ¡Saludos, la gente del Jovo del Peronome, de La Pintada! ¡Saludos, muchachos! Muchachita de mi alma Y tú sabes que yo te adoro Muchachita linda Muchachita bella Vámonos pa' la montaña Condena, condena Condena, condena Las mujeres son Condena, condena Condena, condena Las mujeres son Condena, condena La mujer debe lavar Porque es oficio de ella Y nunca poner querella Si nos vamos a tomar Tampoco debe celar Aunque seamos pervertidos Mantendente en tu sentido Tan solo da no placer Esto lo hace una mujer Cuando ama a su marido Así Así Y yo, 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 yo de la alma mía y yo y yo y mi vida 3 de mayo viernes primero Dios ya no posto la candelaria Río Grande si tú tienes un esposo si tú tienes un esposo que te ama que te aprecia no debes pecar de necia debes hacerlo dichoso si es un hombre cariñoso en la lucha no desmaya debes amarlo sin fallar pero si enamoras flores no le ruegues no le llores mejor deja que se vaya en la lucha amas 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 Ay, hay mundos también tan lindos Vámonos pa' la montaña Muchachita linda, muchachita hermosa Tú sabes que yo te adoro Pobrecito mi compadre Mi comadre no lo quiere La mujer en su doctrina que ama a su esposa sin broma La mujer en su doctrina que ama a su esposa sin broma Le hace para la goma un sancocho de gallina Si lo ve con la vecina coqueteándole al oído Jamás le pega un berrido Ni de rabia entra en llama Esto lo hace una dama Cuando ama a su marido Si es un tipo de renombre Si es un tipo de renombre Tiene alma de poeta Debes ponerte coqueta Y no pierdas a ese hombre Sus defectos no les nombre Déjalo cruzar la salla Pero si un día te falla Y te trata de ignorante Hombres buenos hay bastante Mejor deja que se vaya Estamos saliendo caros allá Estamos saliendo caros los hombres buenos Riberita ¡A Guau, guau, guau! ¡A Guau, guau, guau! Música Muchachita de mi alma y tú sabes que yo te adoro Muchachita linda, muchachita hermosa, vámonos pa' la montaña La mula tumbó, la mula no tumba, la mula tumbó, la mula no tumba Por culpa de Celestino, la mula tumbó a Genaro La mula no tumba, la mula tumbó, yo volví a Genaro la mula tumbó A Genaro la mula no tumba De parrandear le das chance De parrandear le das chance con una y otra doncella Y a veces trabaja ella pa' que su esposo descanse Si puede le da un avance para verlo bien vestido Y si platita reunido le da toda esa riqueza Esto lo hace una princesa cuando ama a su marido Sigue durmiendo de ese lado Ay, moreno del alma mía Si te trata como nena, trátalo con armonía Y manténle siempre al día desayuno, almuerzo y cena Jamás le demuestres pena a donde quiera que vaya Pero si un día en la playa lo ves con otra chiquilla Pásalo por la parrilla, después deja que se vaya Perdón Llegó el gallino picado, dice Tiberio que llegó el picado Pecú, Pecú, Pecú 25 Oye González Habían dos Han quedado de uno Música 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 Castillo Castillo Y Sancedo Música Bueno que bien, fuente el aplauso Fuente el aplauso a los artistas en Tarima Que placer lo amanece Oye, se está llenando el marco Oye, mi señor Seguimos contentos por acá Disfrutando este tremendo ambiente Tal como se había anunciado a través de las redes sociales Arrancaba en ese bonito torrente de su propia rúbrica en Telebra Acá También seguía la secuencia también de su propia autoría Raquelita Castillo No, usted sabe compadre Callá Música Música